¡Buenos días! Con su mujer que tiene unas uñas muy largas Tremenda voz y de tener una de las canciones más sensuales de la historia de la música ¡Déjale! Bueno, Barry White, por un tema de insuficiencia renal Fallece a los 58 años Pero era voluminoso Yo tengo el grande éxito, tengo el CD El CD con los grandes éxitos Bueno, ya que estamos en las efemérides, corrida 1981 Y este tema que originalmente es del músico y compositor folclórico venezolano César Ávila Que lo tocaba en la década del 50 y 60 Pero es definitivamente el Puma Rodríguez que lo hace mundialmente famoso ¡El Pau Real! Bueno, hay que decirlo que Felipe Cameroa casi inspiró fuertemente en este hombre para hacer Y de hecho cantaba este temita como Luciano Bello, ¿no? En lo del peinado, fíjense Y los movimientos, tenía muchas cosas inspiradas en él Y en otros personajes, por supuesto, que venía de Maracaibo, de Venezuela Fuente de inspiración para Felipe fue entonces la figura de José Luis Rodríguez Fíjense que estuvo bien jodido, pero de salud Pero ahí anda girando, todavía da la vuelta El que dejó de dar la vuelta, lamentablemente Y este fin de semana fue noticia para los de nuestra generación, por lo menos Muy fuerte que haya partido Horacio Marciano Cantero Líder vocalista de los Enanitos Verdes Así es, a los 62 años También víctima de un problema de Renala Venía llegando muy agotado de una gira extenuante Seguirando a los 40 años de los Enanitos Verdes Había estado en México, en Estados Unidos No sé, no me acuerdo bien, pero 40 o 60 presentaciones O sea, venía muy muy cansado Se sintió mal Lo mandaron aquí y cacharon que tenía un problema al riñón Se lo extirparon y tenía ya comprometido Tenía un tumor, estaba muy complicado Le sacaron el vaso Y ahí, el Chelauti ya no pudo seguir No sobrevivió y ahí está Despedimos entonces a Marciano Cantero Líder vocalista de una de las bandas emblemáticas Sobre todo para los que en los 80 y los 90 Tú viejas, las cartas, las viejas cartas Te vino un tren Cantidad de temas El extraño y el pelo largo ¿Cómo olvidarla? Esa Y un montón de canciones que me hicieron bailar Y algunas cantar en fogatas Y muchos encarados que Oh, te lo tengo de mazo No, dejan De hecho, agarré el sí y lo puse Y lo estoy escuchando Una manera de manejarlo Y darme cuenta la cantidad de éxitos Que entregaron los negritos verdes En la voz En la composición En el bajo El gran Horacio Marciano Cantero Que ha partido el mendocino La muralla verde En fin Así es la vida Hay que seguir No importa dónde estás Talk Show Es presentado por Estas fiestas patrias Viaja con Turbús Los motivan Los orientan E incluso manipulan Esto dijo Carolina Tobá La flamante ministra Al interior De 57 años Se refirió a las manifestaciones Que se han producido En el último tiempo Estudio en Chile Por sobre todo En la capital Los obreros blancos Y todos esos muchachos Bueno Dice que Lo que tenemos hoy en día Es una sociedad ansiosa Exasperada Porque todo ese reclamo Que se hizo Aún no tiene solución Eso no significa Que los obreros blancos Van a dejar de operar De hecho Están operando Que los ha seguido poco La sociedad Llevan varias semanas Tratando de encender el ánimo Pero estamos lejos de ver Lo que conocimos En el periodo del estallido social Sin embargo Dijo la ministra interior Eso no nos consuela Porque son muy pocas las personas Tú puedes quemar micros Detener el tránsito Dañar el comercio O paralizar el metro Con poquitas personas Es verdad Y lo otro Hay que dice Y esto es la parte Que me parece grave Entonces Porque si hace una acusación Debería ser investigada Dice Al interior de esos colegios Están operando grupos organizados Cuya agenda es agitar Para generar desorden Y violencia La ministra interior Comentó la participación De mayores de edad Dice Dan instrucción a los niños De cómo actuar En los incidentes violentos Ciertamente ha habido muchos Hace muchos años Adultos Que de alguna manera Motivan a los estudiantes Que los orientan Incluso manipulan Si esa es la información Que tiene la ministra Es porque le consuelve Si es la ministra interior Entonces ¿En qué topamos? Que no toman a esa gente Que está manipulando a los muchachos Que la mayoría Además son inimputables Porque son menores de edad Entonces Es complicado el asunto Y hacen que la convivencia Y el desplazamiento De los ciudadanos Sea complejo Porque cierran el metro La estación de metro Atochamiento La vida de la ciudad Se ve convulsionada Y afectada Y el libre tránsito Sobre todo Porque además Son vándalos Si hay que decirlo Aquí no hay una marcha pacífica Que te sentaste en el suelo Y reclamaste a los gandis No Cabros Destructores ¿Cachai? Vándalos Si hay que decirlo Bueno Profundilizaremos con Felipe En su bloque Lo que pasó también ayer ¿Hasta cuándo? Mira ¿A quién? ¿Para eso? La micro ¿Ah? ¿Qué? Una manga pelotudo Nomás Hay que decirlo Aunque tenga ahí una razón Hacer esto Ya te legitima completamente No puedes tener apoyo A alguien Si está destruyendo Material que le sirve A todo el mundo Vamos con lo siguiente Era el sueño que tenía Así exclamó Carlos Alcaraz De solo 19 años Ahí está El tenista español Que se convierte En el número uno Del tenis Según la ATP Y es primera vez Que es tan joven ¿No? De los 28 números unos Que ha tenido La ATP Desde que se creó Este es el más joven Condice Un orgullo español Después de que Ya nadal Está próximo al retiro El relevo Porque ya está Como te digo Pasó del cuarto lugar En la ATP Y con este triunfo Se coloca en el primer lugar Al toque Es el número uno Más joven de la historia Entonces está Celebrando Carlos Alcaraz En 19 Sabes cuánta cuerda Le puede quedar Si no se lesiona Se cuida Y sigue perfeccionando Su juego Porque tiene pique Este gallo tiene velocidad Ese es el chiste Tiene la técnica De Nadal Y de otros De Federer Pero además Tiene mucha velocidad Tiene Porque es que hemos jugado Tenis Te podemos explicar Que Gran trabajo Están las piernas Porque uno se arregna Con llegar Si tampoco Tiene respuesta O revés Pero Tampoco se arregna Con tener mucha técnica Si las piernas No te acompañan Porque Es rapidez Y velocidad Mira si Contesta a todos Y mira Es un capo En fin Vamos con otra información Que también tiene que ir Con el tenis Pero De un nuestro Si porque Ya lo habíamos comentado Hace unos días atrás Ha tenido varios entrenadores Y este le duró 6 meses Pero también Ya llegó A fin Su Su acuerdo Su compromiso Estoy hablando de Pepe Vendrell Que es el entrenador De Garín Si pues Después de 5 meses Estuvimos juntos Con el número 2 Del tenis chileno Y el ariqueño Que hoy día Estaba ubicado En el 83 Del mundo del ATP Ha ganado 5 torneos ATP En fin En su carrera Pero que dijo Su ex entrenador A esta altura El español Que Tengarín Es una persona Que le ha faltado Estabilidad Eso es un hecho Irrefutable Al final Es algo que está ahí Que le ha pasado Factura en su historia O sea El entrenador Desjudica entonces A un tema de estabilidad Y por lo que De continuamos Que ha cambiado Tanto de entrenador Que a veces Demora un tiempo Que los resultados Se den a conocer Pero se manifiesten El trabajo Es más paulatino Y lento Es la formación De un tenista Después de 5 meses Nos puede esperar Milagros En el fondo Está él Tratando de explicar Un poco Por qué la relación Con Garín Ha terminado Y es porque Garín Tiene problemas Como digamos De estabilidad De continuidad Y así lo explicó Dando a entender El segundo Requeta de Chile Y que hoy día Está ubicado Como te digo Muy arriba En el ATP Está En el lugar 83 En fin Vamos con la siguiente Frase por favor Dice así Fue una experiencia Emocionalmente Muy difícil Esto lo dijo Steven Spielberg Steven Spielberg El gran director De cine Que muchos recordarán Por La primera que hizo Con solo 24 años Fue Tiburón Tenía recién 24 Como Orson Welles Cuando hizo también El ciudadano que hay También tiene 24 años Son precoces Bueno Después hizo encuentros En el tercer tipo E.T. En fin Y la lista Y 500 mil películas En total 34 películas Hechas en su vida Steven Spielberg Y ahí está presentando Fíjense Una historia Como autobiográfica En la que involucra Todo su proceso creativo Y también historias De su familia Se llama The Fablemans Pero podrían dicho Que se podría haber llamado Lo de Spielberg Y funcionaba igual Bueno dice Siempre he sido capaz De poner una cámara Entre mí Y la realidad Para protegerme Y no pude hacerlo Contando esta historia Como sabe el reparto Fue una experiencia Emocionalmente muy difícil No todo Pero algunas de ellas Fueron muy Muy difíciles De superar Así que Claro Hay una ventana A la intimidad Y la infancia de él Hay un lado Como morbo ¿No? Por saber Como llegan A formarse Un tipo tan creativo Como él Que cosas lo alimentaron Que cosas lo motivaron Y ahí está la historia Es un grande Spielberg Del cine fantástico Del cine Incluso solamente como director También como productor Hizo una alianza Sino interesante Con Frank En fin Spielberg Quizá uno de los grandes cineastas Del siglo XX Y también del siglo XXI Bueno Nos vamos ahora Con nuestro bloque ecológico Pongan atención Oiga Crearon un módulo solar Super interesante Que tiene que ver Porque se puede colocar Es flexible Pero se endurece Cuando se instala Sobre todo en vehículos Y va a permitir Que tengan la mayor durabilidad La batería Del vehículo eléctrico Pero también Le aporta un 25% Más de energía Solo con colocarle Esta Como digo Módulo solar Está optimizado Para el uso En vehículos de carretera Vehículos de baja velocidad En general Como eso No es para ir Claro Cap solar se llama esto Y utiliza la energía del sol Que es 100% gratuita Y limpia Y aumenta las baterías De estos vehículos Es un panel muy flexible Que puede montarse En estructura Y ahí se vuelve rígido Como lo pueden ver en pantalla Aumenta la autonomía De estos vehículos En 25% aproximadamente Y la vida útil También Entre 1 y 3 años De mayor duración Así que genial Esto permite usar Los vehículos Durante más tiempo Y gastar menos dinero En mantenimiento Además Claro Un carrito de golf Uno entiende Viene ya con el motor eléctrico Pero en general Ya lo hemos visto Se está instalando En superficie Por ejemplo En los camiones grandes Que esos que tienen No sé Container Está pintado Para poder Armarlo y desarmarlo A eso me refiero Que es transportable Y de fácil Y rápida instalación ¿Alcanza con la otra? Sí Ya la otra información Tiene que ver con un diseñador Industrial mexicano Que ha creado Fíjense Algo Que es muy necesario En estos tiempos Tiene que ver Con un detector De COVID Una prueba de COVID Pero absolutamente desechable En el agua Se disuelve súper rápido Y se demora unos meses Si cae a tierra También se biodegrada Es genial Este diseñador industrial mexicano Luis Fernando Sánchez Creó entonces Esto Hecho con un material Basado en celulosa Como te contaba Se degrada En menos de cuatro semanas En el suelo Y se disuelve en el agua En tres horas Así de rápido Bueno Esto va a mitigar El tema de la contaminación ambiental Que provoca los desechos biomédicos Que también lo hemos comentado Que en general Se fabrican con plástico Entonces ¿Qué es lo que hizo él? Ocupó gelatina No contiene plástico en absoluto Las características positivas Como te digo Finalmente lo convirtieron En un producto 100% bioderadable Con gelatina Pero tiene la misma consistencia La misma capacidad Que puede tener Algo hecho con plástico Así que está bueno Está libre de plástico Respetuoso con el medio ambiente Y se diluye en agua Se disuelve en agua A las tres horas Genial Ahí está A masificarlo entonces Para las pruebas de COVID Vamos a la pausa comercial A la vuelta Usted ya lo sabe Y nos conoce Las noticias insólitas Señor Lápiz Felipe Vidal La actualidad Todo eso aquí En Talk Show Por las pantallas de temas Ya volvemos Es gelatina Parece gelatina La mire y me fascina Con su forma de bailar Se gobe Y se logra divertir Le gusta Boniem a Panchito Lo pone con frecuencia El tema de Boniem Vamos con lo que nos convoca Las noticias insólitas Dubái Ya lo sabemos Todo el mundo lo maneja Es un lugar que se ha convertido En un atractivo turístico Como Las Vegas del Oriente Y más Porque ahora ya Ni Epcot Ninguno de esos atractivos Va a superar Lo que van a hacer Los habitantes de Dubái Y bueno Sus jeques Que son los que ponen Las lucas Para convertirlo Como tengo En un lugar de gran atractivo Para vivir Y para pasarla bien Una luna gigante De 5 mil millones de dólares Están construyendo Claro ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Cómo es? Pero ya Está pasado Fíjense que una empresa Arquitectura canadiense Está trayendo Los viajes espaciales A la Tierra ¿Para quién Te traen la luna? Te traen la luna ¿Qué es eso? 5 mil millones de dólares Estaría costando Entonces Se llama Moon World Resort Y propone construir Como te digo 230 metros de altura Tendría La luna Y podría estar listo Dentro de 48 meses ¿De qué? Dos años Bueno Se espere que sea Un lugar de vacaciones Con forma de planeta Atraiga 2,5 millones De visitantes Cada año Va a contar Con un centro de bienestar Y una discoteca El complejo Arcará sectores Que incluyen Turismo espacial Hospitalidad Y tecnología Y todo dentro De esta enorme luna Que en el fondo Está ahuecada Moon World Resort Ha dicho Que va a impulsar La economía de Dubai ¿Qué duda cabe? Si va a traer Cantidad de turistas Y de visitantes Van a dejar Y hay gente Que se está instalando Hay gente Que vive El sector Lo que chepe Es que hubo Una bolita No Si para allá Va la cosa Cacha 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 Capta Capta ¿Vieron peladeros Hace 20 años? Guay, te lo digo En Fernández Bueno, a propósito De turismo Un tipo Quiso conocer En profundidad Y en detalle Las famosas Ruinas de Pompeya Que un sitio De un valor Arqueológico enorme Siguen excavando Siguen investigando Y el tipo Se coló Y lo detuvieron Porque no podía Estar en un vehículo Motorizado Se metió Esas Vespas Esas motorinas Y dijo Ya Porque había Trabajo Entonces Entraban por la puerta Los vehículos autorizados Del personal Que trabaja en el área Pero el tipo Dijo Está abierto Y se metió En moto A recorrer por dentro La ciudad Que había sido Cubierta por la ceniza Después del Estallido Del recambio Aseudio Que dejó Incluso Por eso lo investigan Porque cómo vivían Los romanos En esa época Ahí, mira Los caminos Las vías Entonces Y acá yo vi Pasaron sin moto Lo detuvieron Por supuesto Y iba a ser Multado Claro Le sacaron la foto Lo agacharon Pero ahí está El turista No falta Dijo No, pues sí Pero aquí pasó Y no Está estrictamente Prohibido Circular en vehículos De combustión Por más chico Y pequeño Que sea No se puede Por eso Que hay que respetar Los senderos Porque Bueno Tengo otra Un grupo De venezolanos Fue Se internaron A un encuentro espiritual A un retiro Que le llaman Y cuando ya estaba terminando Se iban Apareció una señora Y les dijo Profundicemos por favor En nuestro encuentro espiritual Y estuvieron perdidos 16 días No se supo nada De ellos En qué andaban Pero Aparecieron Como una Ahí están Bueno Un grupo de personas Que había acudido El 22 de agosto Fíjate A un retiro religioso Y después se les dio Por desaparecido Y había aparecido Obvio Una mujer religiosa Que los persuadió Y les dijo Oye vamos Al encuentro con Dios Y lo estuvieron buscando Y uno no lo encontraba Ellos buscando a Dios Y los otros Buscándolo a ellos Las familias Los parientes Después de rastrear Durante 10 días Aproximadamente La zona En la montaña Finalmente Estas 16 personas Fueron encontradas En perfectas condiciones De salud Que Jevi Dice que había estado En un retiro espiritual Orando Y por eso Nada pasó Pero Claro Pero es que Van a andarse a cambiar Y sobre todo Grupos familiares Por muy buena onda Y que amerite la ocasión Un retiro espiritual Pero dice Que avisar Donde está Si el resto De la parentela No tiene por qué Darlo por hecho Entonces Armar un tono operativo De búsqueda Porque habían estas personas En zonas que a veces Pueden pensar Que secuestro Que hay accidentes Que puede haber sido Un problema Que se extraviaron Claro Con familia Y guagua Y mandan Retiro Y se perdieron Tengo otra situación También insólita Y viene desde la India Fíjense que Un caballero De 102 años El Estado El gobierno Lo dio por muerto Y le dejaron De pagar la pensión Esto ocurrió En marzo Este año Ya No le pagaron pensión Porque está muerto Y el caballero dijo ¿Cómo que estoy muerto? Y se casó Y armó la media fiesta Para demostrar Que estaba vivo Ahí está el viejo 102 años Como digo Se presentó A una oficina Gubernamental Arriba de un carruaje Y vestido con ropa De gala Y lo hizo Para demostrar A la autoridad Que seguía vivo Porque como le habían Reportado por fallecido Le habían suspendido El pago a la pensión Así que así Lo demostró Muchachita Muchachita La peineta Nada más Si se casó Pero armó Como Como Ya Mira aquí Bueno Es lo que ha puesto Un poco Las jubilaciones Que la gente Que dure menos Y cuando dura mucho ¡Oh! ¡Oh! De chantayas con lo del príncipe Carlos Que va a pasar a trabajar A los 73 años Ojalá que la mayoría Está esperando jubilarse Ojalá jubilado El hombre va a trabajar Recién a los 73 En fin A propósito Una británica Fíjense A propósito De la muerte De la reina Isabel Que todavía La están charlando El cortejo fúnebre Es como Una gira La están moviendo La señora Bueno La cosa es que La reina Isabel En algún minuto Los fanáticos Que llegaron De toda parte del mundo Grabaron unas nubes Observen Y ahí la vieron Igual puede ser Bueno Está todo muy sencillo Respecto a esto Fue una británica La que compartió Dijo Mira Se está despidiendo ¿Por qué? En fin Bueno Y a propósito También de esos lugares En el Reino Unido También Una vez más Compran una casa Antigua Dijita y todo La están remodelando Sobre todo en el sector De la cocina Porque estaba todo Muy a viejo Tenía Te digo el tiro La casa tenía 300 años Antigüedas Entonces hay que pegarle No una manito de gato Una manito de león Para repararla Y mejorarla La cosa es que están en ese Es por el chiste La cosa poca Bueno La cosa es que empezaron A refaccionar Y encorcharon De nuevo La típica Oye esto Levantaron unas tablas Mea polilladas Y tú Y encorcharon Fíjense Ni más ni menos que Una 264 monedas de oro Esto es North Yorkshire En el Reino Unido Una pareja descubrió 264 monedas de oro Guardadas en recipientes Cerámica Bajo el hormigón Y las tablas del suelo En la cocina De la casa No te lo puedo creer Claro Es antiguo Cachacachartí De 300 años Antigüedas Tiene la casa Y este tesoro Que data del siglo XVII Siglo XVIII Por ahí están calculando Es una de las mayores Reservas de este tipo De monedas Jamás descubiertas En la zona Una casa de remate Y entró A calcularle el precio Y llegaron a la conclusión De que podría estar Costando 115 mil dólares A lo menos Estamos hablando De unos 100 millones de pesos ¿Qué? O sea, piensa tú Que Estás tratando De reparar el parqué Unas cosas pocas Y te escucháis con esto Excelente Se arregló solo La remodelación Se financió al toque Esta es la moneda Tiene un valor Por la antigüedad Que quizás no es tanto El peso en oro O que el oro No sea muy refinado Ni muy puro Pero ahí está el valor Tiene que No lo vaya a fundir Y hacer un lingote Con eso Tiene que guardarlo Como moneda cuñada De la época Tiene ese valor De antigüedad Pero la suerte Como Si Puedes Uno hace una remodelación De ser un ratón Y te sale Cualquier cosa Pero Un ratón seco Así como Miren Costaron monedas de oro Bueno La época No había banco La gente Escondía las cosas Donde No la encorcharan Por un tema En fin Esto también Te pasaste viva Una novia De Elon Musk El hombre más rico De la tierra Actualmente Una novia Que tuvo en la época De la universidad Cuando estudiaba economía Bueno Esa relación Terminó en esa época Que la novia Guardó hartas cositas Y ahora las vende La está rematando Los recuerdos Que tuvo Mira Entonces Echai fotos De este gallo Cuando eran Un brocacoche Y ahí está La ex novia Bueno La cosa es que Tiene 18 fotos Inocentes Del empresario Cuando era estudiante Economía Con una cara De ahí está Cara niño En la universidad De Pennsylvania Bueno Y que más Tenía ella Para vender Y lo está vendiendo Una tarjeta De cumpleaños Que él le mandó A una village Con un collar Que le regalaron Y que decía Feliz cumpleaños Jennifer Con amor Elon Ya pues La cosa es que La oferta más alta Entonces en esta subasta Que está haciendo ella Ahí está la tarjeta Oye La oferta más alta 7 mil dólares 6 millones de pesos Ofrecen Y por la tarjeta Espera que se venda Los 10 mil dólares Unos 8 millones Casi 9 millones de pesos Por la tarjeta Que le mandaron a ella Pero Pero esa cosa No entiendo Si Se lo regalaron Guarda Pero es oportunismo Ya no lo quiere Para ella Tener como un recuerdo No Quiero hacer caja con esto Ya no Usted no tiene sentimiento Usted no cayó frío Pero Pero Y ella tampoco Por topo Pero Prefiero venderlo De que Mira Ahí está la Ah Elon Musk Un loquillo Ay mira la cara De cabrón chico Ahí está la novia Por ejemplo De Felipe Yo soy que una ex Está vendiendo Pelo Pelo de él Si Y de lápiz De lápiz Están vendiendo Quiero lo quiera Deja acordarme Uno ropa Claro Uno Me importa Avancemos entonces Con la última Oiga Esto fue Noticia mundial Ustedes dirían No, no me enteré En algunos sitios Se viralizó Que una luchadora Fíjense De la BKFC BKFC Bueno La boxeadora De esta categoría Tiene la cuenta De OnlyFans Pero Le íbamos a Menos no más Pero el tema Es que en una pelea Combate Y gana Y se sube Y se sube Y observen Ahí está Oh, ganó Le pegó unos cornetes Y mira Se sube Ahí Y muestra los pesos Muestra los pesos Y como el ángulo De la cámara No permitió verlo frontalmente En otras cámaras Sí Y otras fotos Sí Las subió A OnlyFans Oye ¿Sabés qué? Miles de Características Ya se suscribieron A sus sitios Y dice que se forró Se forró la chiquilla Dice Y le preguntaron ¿Y por qué lo hizo? Dice Fue súper impulsivo Pero también soy alguien A quien le gusta decir Que son un poco vulgares O groseras Como escucharon antes Y solo lo hice Solo lo hice Para irritar un poquito A la gente Sé que es muy enfermizo Pero realmente Disfruto decir cosas Incómodas Para hacer que la gente Se ría o se estremezca O sea Es una provocadora Por definición Esta chiquilla Bueno No solamente ganó Hoy Es atlética No solamente ganó A los combos Sino que también Se ganó Una buena fortuna Porque como te digo Al tiro La cantidad de suscriptores De OnlyFans Creció exponencialmente En unos días Dijo que tenía O sea Tenía apuntes de un mil Y tenía 20 mil seguidores Que pagan Y subió Además subió El monto Porque cuando soy Más NN Como 5 dólares mensuales Y ya he tenido A cierta popularidad 20 dólares al mes Multiplica 20 dólares Por 5 mil seguidores Porque en mil seguidores Uf A ella le corresponde Como el 80% De lo que De otro 20 Se lo deja El sitio Ah pero Si es tu polola Y hay pelea La ponía Ella Anda tú Que ella Que ella te defienda Que ella te defienda Ah pero Tiene amiga Perdiste el lápiz Pausa comercial Breve y cortita De la vuelta Listo y preparado Señor lápiz Y en el otro bloque Felipe Vidal Esto es talk show Ya volvemos Ahí Por partir Así que estas Fiestas patrias Anticipa la compra De tus pasajes Comprando en Turbus.cl Y no te quedes Sin celebrar Baila en el norte Cántala en sur O festeja en el litoral Estés donde estés No dejes de viajar Y disfrutar Ya sabes Compra tus pasajes En turbus.cl Y este 18 Zapatea de lo lindo Turbus Conectamos Chile Anticipa la compra De tus pasajes En turbus.cl Ya lo sabes entonces Turbus.cl Bien Momento de saludar A señor lápiz ¿Tú más lápiz? ¿Tú más lápiz? ¿Tú bien? Hay que cuidarse A nuestra edad lápiz Porque los cambios De temperatura Pasáis de 28 grados Casi 30 grados Después En la mañana había Y además El cambio de hora ¿Cómo te quedó el cambio de hora? Bien ¿Eh? ¿Qué te chicas que dicen? ¿No es el horario natural? No, no Pero yo me levanto A las 6 y media Está oscuro Y a las 7 y media Estaba saliendo Ante el sol Y ahora está Pero bueno Son cosas de uno Que ¿Hasta cuándo? No hay argumento ya Porque antes Se hizo una sequía Bueno Seguimos seguido Ánsemos Mejor vamos a lo nuestro Oiga La siguiente información Tiene que ver con que Unas monjitas Que siempre están Muy tranquilitas Y todos Tuvieron que mostrar Fuerza Para Capturar Unos ladrones Sí La monjita No Fueron varias las monjas Que con la ayuda De algunos vecinos Detuvieron a 2 De 5 delincuentes Que habían entrado A robar al convento Qué tipo Más descarados Bueno Las monjas Según ellas mismas Comentaron en redes sociales Se percataron De la presencia De uno de estos sujetos En el segundo piso Del convento Lo encararon Lo enfrentaron Y forcejearon con él Porque estaba robándose Computadores Y teléfonos De las monjitas Bueno El hombre Trató de escraudir Se lo logró Rompió una ventana Por ahí se tiró Y abajo Lo estaban esperando Los vecinos Por suerte Que ayudaron A capturarlo ¿En qué está el lápiz? Vamos esto De lápiz Veamos cómo sale esto Me parece Parte de Oh Yo veo que está dibujando ahí Pero no aparece En pantalla Problemas técnicos Oh Houston Tenemos un problema Oh Houston Tenemos un problema Es que están viendo No por En esa En esa pantalla Ahí está Apareció Ahí está La monjita Que En todo caso dicen No es seguro el sitio Yo no sé En qué están ocupando En el tiempo libre Este Este tablet ¿Quién lo guarda? Hay que ponerlo bajo llave O hay que chequearle El disco duro En fin Bueno La cosa es que Las monjitas se quejaban De que era muy frecuente Y se metieran Algunos Vándalos Ladrones Y Antisociales Al convento a robar Pero Como te digo Afortunadamente Los vecinos También saben ya Y se hacen parte De la protección De las monjitas Que se defendieron Por sí solas Pero con la ayuda De los vecinos Lograron capturar A estas delincuentes Que le fueron a robar Las monjitas Te pasaste malo Te pasaste malo Ok Avancemos Oiga esto También es insólito No sé cómo Lo va a dedicar el lápiz Pero una señora Estaba en su casa En Bogotá Colombia Y realmente Sentió un estruendo Fue a ver Qué había pasado Se había caído La ventana Le había caído Desde el cielo La ventana De un helicóptero Sí Como lo escuchó La ventana De un helicóptero Cayó en la terraza De una vivienda No se presentaron heridos Por suerte Podría haber sido Nadie estaba en la terraza En el momento En que cayó De este objeto Pero la mujer Confirmó Que la situación Con la ventana De un helicóptero Fue atendida Por llegar A los bomberos Porque se tiene Que iniciar Una investigación Que no está específico Todavía El tipo de aeronave El tipo de helicóptero El cual habría perdido Una ventana Yo leí hace poco De un momento De pavor Que se vieron En un avión Se le trizó Una de las ventanas Oh Te le busco Imagínate Y la gran altura Se empezó a trizar Así Atento McPhantom Ahí La cosa es que El paquete Va a ir sentado Mirá Y después No Aunque te caiga En la terraza Te cae Un pedazo Una ventana Un helicóptero Que raro Vamos con la siguiente información Y esto está De tarra buena También Fíjense que Un hombre Estaba Recolectando Con un socio Piñones De un árbol Pero están usando Un globo Aerostático Para poder elevarse Y llegar a la copa Del árbol Y poder hacer Esta recolección El asunto Es que Se soltó Del globo Y el tipo Estuvo volando Dos días Recorrió 320 kilómetros Pues se soltó Se soltó Se soltó Y se fue Se fue el tipo Y arriba Lo encontraron Sano y salvo Eso hacía Dos días arriba Del globo aerostático Y esto fue En la provincia En China En China Pasan estas cosas Bueno Se perdieron El control del globo Salió volando Y lo ¿Sabes por qué Lo pudieron rescatar? Porque le dieron Instrucciones por el celular Que le había Seguía funcionando Y le dijeron Vigito ¿Cómo estáis? En China Estoy bien Con una subtitula Y le dijeron ¿Sabes qué? Y le dieron Instrucciones De cómo quitarle El aire al globo Y con eso Pudo aterrizar Tranquilamente Pero era 320 kilómetros De distancia De donde había Se había soltado Y se demoró Un día En que se desinflara Para poder bajar Pero te lo encargo El manje Piñones Estaba comiendo Te dedicó A comer piñones Que es lo que llevaba En la canasta Pero te pasaste Te cachaste, ¿no? O sea, 320 y no Los virus Están 220 Los 40 Más allá Como el Aoballe Allá llegó Me lo pillo Ya, en fin ¿A cuánto está Talca? 220, ¿no? Porque 110 A Francagua 220 Talca Un poquito más Curicó De estar 200 Bueno Más allá llegó Le llegó mucho más lejos Avancemos Esta noticia No sé cómo tomarla Felipe, atento El cerebro En los hombres Se encoge Después de convertirse en padres Ahora que se encojan ¿No significa que uno Quiere huevo? No Lo que están diciendo Que un estudio Que hizo el centro De investigación sanitaria De España Uno de ellos Y uno unido Con los de California Llegaron a la conclusión De que los hombres Pueden experimentar Una contracción cerebral Cuando se convierten En padres Claro Se sabe que la maternidad Puede provocar Cambio de estructura Neurológica Pero no habían visto El tema En los padres En las mujeres Sí Por un tema hormonal Que se yo Pero en los papás No Y bueno Y qué conclusión Llegaron Que los progenitores Primerizos Perdieron en promedio Entre el 1 y el 2% Del volumen De la corteza cerebral Después de que nacieron Los hijos Este encogimiento Se detectó Principalmente En la parte conocida Como red De modo predeterminado Asociado a la aceptación Y calidez de los padres Suena como algo negativo Pero no Dicen que esto Puede indicar Un refinamiento del cerebro Que hace que la conexión Con un bebé Sea más fuerte Y eficiente O sea No se expande Se contrae Y eso hace que Surja este Qué locura Ahora es poquito O entre 1 y 2% Que se encojan 1 o 2% No es mucho En fin Vamos con la última Ya pues viste Atalca 256 kilómetros Más allá llegaron Con el globito En fin Si hubiese sido de Santiago Esta noticia Se suma A datos que hay De otros animalitos Pero no se sabía Esto Yo sabía De los pingüinos Creo que los delfines También Animales monógamos Las palomas Las palomas También serían monógamas Porque Dice en el estudio Que a mayor inteligencia Más monógama Es la especie Bueno en el reino animal Bueno en el reino animal Son los que más avanzados Los que se rigen Y quieren tener Una pareja única Bueno las palomas También son ejemplo De ello Y dicen que El cygne Otro El cóndor También Entre las aves Son monógamas Y se desvincula También como que Son especies Más inteligentes Pero Cada ahí Yo pensaba Las tórtolas Tenían actos Como los tortolitos Nunca andaba solo En la tórtola Siempre andaba Con su pareja Las tórtolas Que también Un tipo paloma Entonces Las palomas Se suman A los que te mencioné Al cygne El cóndor Como digo yo Que el delfín Y entre las Aves Pero el delfín Creo Bueno Ahí está No son tan pocos No son únicos Así que ahí está Monogami entonces Las palomas también Tienen pareja única Toda su vida Y sufren cuando fallecen Es fuerte Ya Gracias lápiz Y ve Quien está usando eso En los tiempos libres Le puede haber metido Un bicho Un virus O algo Ya gracias lápiz Ahí está Señor lápiz oficial En el Instagram Nos vamos a la pausa A la vuelta Felipe Vidal Esto es Talk Show Ya volvemos Gracias por la sintonía El viernes fue increíble Fenómeno Voy a abrir una cadena de baile y canto Esta es la original La original es la de Paolo Salvatore ¿Esa es la original? O sea perdón A mí me gusta más la de Paolo Salvatore Ah Esta no sé Esta es la de Paolo Salvatore Paso pasa Si lo ha robado Si lo ha robado Cuídame Cuídame Quédame Bésame Mímame Sí No sé que Que estuviste comiendo Marito no En fin ¿Cómo está un pollo? Bien ¿Y tú Felipe Vidal? Todo el fin de semana Bien Yo la final de Joe's Open No Yo la Fórmula 1 Tampoco ¿Viste el Boca River? Tampoco Qué lástima ¿Todo eso pasó el fin de semana? No Pues en deporte En deporte Boca River Extraordinario Extraordinario Boca River Boca River muy bueno Porque de la U no querí saber nada No es que eso está en Netflix Lo de la U está en Netflix Ok ¿En la categoría drama? No en la categoría tragedia Y Te tengo un datito futbolero Pero más adelante Por favor Vamos con Nuestra sección que lleva por nombre Haz la corta Ya El gobierno anunció querellas En contra de Las personas que resulten responsables A consecuencia De los incidentes ocurridos En el día de ayer Al conmemorarse 49 años Del golpe de estado Del 11 de septiembre De 1973 Tú sabes muy bien Pollo Hubo imágenes Realmente impresionantes Sobre todo Lo que pasó En la tradicional romería Que hay Hacia el cementerio general Particularmente Porque ahí está El memorial De los detenidos desaparecidos Y eso existe Hace muchísimos años Imagínate Cuando yo reporteaba Había romería Al cementerio general El 11 de septiembre Y bueno Hubo muchísimos incidentes Hubo locales Que fueron atacados Por supuesto Saqueados Que fueron atacados Y saqueados Hubo por supuesto Daño a la propiedad Pública y privada Ahí están las imágenes Ahora ¿Qué es lo que ocurre En esto Pollo? Hay que decirlo? Generalmente Estas manifestaciones Intentan Pasar cerca A la moneda Y habitualmente Está acercado Eso Obviamente Por teatinos Por morandés Y ahí Y ocurren Este tipo de cosas Que lamentablemente Se repiten O sea Si uno quisiera Mostrar imágenes Del 11 de septiembre Del año pasado O del antepasado O de este año Son más o menos Iguales Lamentablemente Un par de apuntes El próximo año Se cumple 50 años Una fecha importante Pero han pasado 50 años Y sigue pasando lo mismo Que puede ser También El día de lo que sea Siempre termina todo Como con vandalismo Todo termina con saqueo Que lata Porque además Por lo que yo entendí Hubo grupos también De ultraderecha Infiltrados Que estaban tirando Con cuchillos Ácido A los manifestantes De la agrupación De familiares También hay un tema Ahí como de que Oiga Eso antes No pasaba Era simplemente Se enfrentaron a carabineros Y quedaron las cosas Igual Lo que no está bien Pero ahora se agregaron Otros elementos De personajes Que surgieron como grupo Meo neonazi Meo paramilitar Grupo de choque Claro Y que van a provocar Y a tirarle cosas Y ahora está pasando También están provocando El panchito ese Pancho malo Anda también en las mismas Yo no sé si esto Es una maniobra O una preparación O una idea Porque también hay grupos Que son útiles A la causa De generar Esta sensación De caos Que alguien Siempre saca provecho Y partido De estas situaciones Pero esto en particular Siempre ha sido lo mismo El día del juego Con valientes Siempre termina Con una caga Siempre Y lo que Que las quemas de buses No sé cómo Están manifestando Conmemorando una fecha Que es triste Por donde se le mire Exceptuando algunos Que han publicado aquí Claro Para uno Chile se salvó Del comunismo Y muchos De un sector amplio Que sienten Que eso pasó Y otros sienten Que claro Fue un hecho terrible El golpe de Estado Porque significó La muerte de muchas personas Y que hasta el día de hoy Haya más de mil desaparecidos Que no se sabe Dónde están sus cuerpos Ni creo que se van a saber Porque muchos de esos Lo que pasa es que Yo creo que Esta fecha Y yo me acuerdo Que se generó discusión Cuando se empezó A discutir Que dejara de ser feriado Porque de hecho El 11 de septiembre Desde hace un par de años Ya no es feriado Dejó de ser feriado Se dijo Esa va a ser Una de las razones Por las cuales Se van a terminar Los incidentes No tiene nada que ver Una cosa con la otra Porque el 11 de septiembre Fue una fecha Demasiado importante Para Chile Entonces tú creer Que por decreto Ahora Celebrar Un hecho tan violento Como eso A mí la verdad Me parece violento Como lo hizo José Antonio Cás No, por eso se habla De conmemorar Que recordar Sí, pero José Antonio Cás celebra Yo estoy hablando de él En particular Claro, pero por eso Te quiero decir Es que yo quiero Esta es una fecha Esta es una fecha de verdad Que hay que Hay que analizarla Hay que conversarla En la interna Hay que digerirla Porque como tú muy bien dices Estamos a puertas De cumplir 50 años Y esto no está superado Ni cerca Ni cerca está superado Y probablemente La mitad de la generación Que formó parte De esa época En la historia De hecho Cás De ha tenido 7, 8 años Para la época del golpe Pero mucha gente Lo interpreta como que Con un discurso Que está súper instalado Chile se salvó De caer en el comunismo Con un golpe de Estado militar Que instaló Un régimen Cívico-militar De derecha Pero por la fuerza Que gestó incluso Su propia constitución En 1980 Entonces es una cosa Que la historia está ahí No se puede reescribir De otra manera Pero se instaló A fuego Y sangre Sí Matando chilenos Obvio Y haciendo Que es lo que yo encuentro De lo peor Y a último Entonces dije Ganaron ellos Exiliaron gente Tomaron detenidos Pero torturaron Y a mí lo que me parece más De hacer desaparecer Viejo Eso Te emparenta con los nazis No solo Malos 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 Yo te maté O te fusilé Le encheco el cuerpo Al abrigo Este gallo Era de los malos Ya Desde su punto de vista Pero hacer desaparecer a alguien Para que no quede un vestigio No quede una prueba Pero eso es aún brutal Cuando aparecen Los cuerpos En los hornos De Lonquén Y se toma la decisión De la operación Denominada Retiro de televisores Que es Recuperar O retirar Los cuerpos Lo que pasó En la cuesta Barriga Retiran los cuerpos Los reducen Y los tiran al mar Y los tiran al mar Entonces eso ya es doblemente brutal Y bueno Por eso creo Creo Que el señor Kast Como líder político Más allá de sus preferencias Yo creo que Lo mejor que puede hacer Es no reavivar Este tipo de cosas Porque una cosa es conmemorar De manera violenta Como los que están ahí Porque la gente Tiende a igualar todo Obvio Nosotros Estamos en contra de eso Y la autoridad lo dijo Además Porque para que quede claro Pero otra cosa Muy distinta Es celebrar Un hecho Que generó sangre Que generó dolor Y que hasta el día de hoy Lo sigue generando A propósito Entró como ministro de defensa El 11 de septiembre De 1973 Al Palacio de la Moneda Y mira lo que ocurre Con su hija Que hoy es ministra del interior José Toá también Fue ministro del interior De Salvador Allende Hasta el año 1972 La ministra Del interior Carolina Toá Habló de hartas cosas En las últimas horas Ayer en un programa De televisión Hoy en un programa De radio Pero hay algunas cositas Primero Que confirma Que el presidente Y ella El equipo ministerial Van a ir a la Araucanía Perdón No el presidente Va De alguna manera Hay como Hay como una presión mediática De El presidente Cuando va Dijo bueno Vamos a ir Incluido el presidente Y ella La ministra Carolina Toá Por supuesto Está en una situación Bien difícil Pollo Hay que decirlo Porque no solamente Está la crisis migratoria En el norte No solamente está La situación En la macro zona sur No solamente están Los hechos de violencia En la zona central Sino que también De nuestro país En la capital A propósito De los overoles blancos En fin Sino que también Con el tema De los portonazos Portonazos Que se han transformado Yo creo también En la punta de lanza Respecto a la situación De delincuencia Y por qué Bueno Tú muy bien lo sabes Si se lo preguntaron A la ministra del interior Por lo que ocurrió Los últimos días El fin de semana Donde hubo Tres portonazos Con tres muertes Murieron tres personas Que fueron víctimas En rigor De encerronas Estas cosas sucedían Más en la capital Pero este Este módulo Operandi Vence traslado a regiones Lo que está mencionando En Tantaguanos Tantaguanos Pero yo estoy pensando También en otras cosas Felipe Que tienen que ver Con que ¿Cómo se le pone freno? Sí Obvio Mayor dotación policial Mayor inteligencia aplicada Pero además Muchos de estos portonazos O de estos Sancerrones Son muchachos Y adolescentes ¿Cachar? Que están manejados Por otros grupos mayores Que saben que los mandan a ellos Son imputables Penalmente Te conté Pagan 400, 500 lucas A una pandilla Por robarse un auto Uy Ese auto lo llevan A donde otro tipo Que lo toma Le pagan las 400 lucas A estos cabros Que hacen caja el tiro Por un enrobo Ese auto después Lo pasa por una maquinaria Que lo branquea Le cambian los números Los papeles Y pasa a otra Y finalmente se termina vendiendo En 10 millones No, y los delincuentes Que fueron los que hacen Que cometen el delito Son inimputables penalmente Por eso digo Porque usan menores de A Muchas veces Entonces Esto es una especie de mafia Que hay que cortarla De una manera mucho más drástica Pero es la sensación Que tiene la gente Que hay mucha violencia Desatada Y pocos resultados A la vista De detenciones A propósito de lo mismo O de pena ejemplizadora A propósito de lo mismo Hubo mucha reacción En redes sociales Por lo que dijo la ministra Yo creo que acá A esta altura Las reacciones Tienen que ser por los hechos No por las declaraciones Tenemos un No sé Como una debilidad La prensa Y también los ciudadanos De la declaratitis O sea Mientras más digo cosas Pareciera que Más cosas se hacen Y yo siento que Mientras más hablas Menos energía tienes Para finalmente Resolver Los problemas Hay un tema Que fue portado Hoy del diario La segunda Respecto a lo que está pasando En la salina En Viña del Mar Y que tiene que ver Y que tiene que ver Con este terreno Que es el proyecto De bioremediación Del terreno De las expetroleras En la playa De las Salinas Desde el año 1929 Hasta el 2000 Hasta el año 2000 Son terrenos Entonces ahí lo que quiere hacer El grupo Angelini Es construir un proyecto inmobiliario Pero el fin de semana Pollo La alcaldesa de Viña Ripamonti Del Frente Amplio Fue súper crítico Con el gobierno Del presidente Gabriel Boric De su propio sector Y lo emplazó Le dio 72 horas Para que esto finalmente Se resolviera Y se terminara Hoy Lunes Hubo un comité De ministros Que lo encabeza La ministra de Medio Ambiente Esta salud Esta economía Agricultura Energía y minería Y lo que se resolvió Al menos es que Por ahora No se avanza En el tema inmobiliario Pero hay un compromiso Para que esa zona Se limpie Y se establezca Qué pasa con su suelo Qué es lo que está pasando También en la contaminación Ambiental Qué pasa con el agua Con las napas subterráneas Porque ahí hubo Como digo Depósitos De combustibles Durante muchísimo tiempo De la empresa Copec Y de varias más Y de varias más Pero lo interesante de esto Que también hay un hecho político Porque La alcaldesa de Viña del Mar Y también parlamentarios Del Frente Amplio Que son del propio gobierno Del presidente Boric Estuvieron muy en contra De este proyecto Y la alcaldesa Los emplazó De nuevo muchos dicen Que fue la ministra Secretaria general de gobierno Camila Vallejo La que logró bajar Un poco el tenor Y aparentemente Lo que ocurrió hoy En este comité de ministros Es para bajar las pulsaciones Y como digo Bueno Yo creo que esto se chuteó El proyecto inmobiliario Porque en algún minuto Esto va a volver a explotar Porque hasta ahora Las resoluciones De impacto ambiental Y todo lo que implica Le da el favor A la inmobiliaria Asociada de Angelini Pero por ahora No se puede construir Solo hay que limpiarlo Y eso fue lo que acordó Este comité de ministros Viene en resumen Este día lunes Muy bien Felipe Vamos a la pausa comercial Ya regresamos con más Talk Show Claramente ha sido un año complicado Duro, cansador Agotador Por lo mismo Si estás tan cansado Te quiero recomendar Subacén Porque es un suplemento natural Que contiene triptófano Tiene magnesio Tiene lavanda Y esto va a ayudar A que tu cuerpo regule El ciclo del sueño A tener huesos y músculos más sanos A estabilizar el ánimo A disminuir la ansiedad A vivir con una sensación De mayor tranquilidad Y también de bienestar Con solo dos caps Se vas al día El frasco trae 60 Te descansa para un mes completo Para hombres y mujeres Hay despachos a todo Chile también Y esta promoción te va a encantar Porque el pack primavera Subacén Trae tres frascos A solo 30 mil pesos Y te ahorra 17 mil 970 pesos Y hasta agotar stock Así que aprovecha ahora mismo Esta tremenda oferta Ingresa a www.subadis.com Me cuido con Subacén Te lo recomiendo Vas a dormir mejor Ya que hay problemas Para conciliar el sueño Para estar más tranquilo Y descansado Para eso está Subacén Te lo recomiendo Gran oferta Gran promoción Felipe Es que Tú sabes que yo soy obsesivo Y en Comerciales con el Pollo Hablamos algo En fin Que yo por el efecto de tiempo Quise saltármelo Pero no puedo decir algo No puedo dejar de decirlo Porque me mataste A propósito de la ministra del interior Que se refirió a lo que dijo El presidente del Partido Comunista Guillermo Teller Que dio a conocer Una conversación privada Con el presidente Boric Donde de alguna manera El presidente Boric Le reconoce Que va a compensar al PC Con Cataldo Con Nicolás Cataldo Y que finalmente Entra a la subsecretaría De desarrollo regional y administrativo Que había sido el fallido Subsecretario del interior Y por supuesto Guillermo Teller dijo Sí, podría tener razón Me equivoqué En fin En política nada es casual Nada más Bien Ahora sí Tengo una noticia Tengo una bombita al final Del bloque Dale entonces Así que no se pueden ir Vamos con nuestra sección clásica De los días lunes Que lleva por nombre Anécdotas en el fútbol Pero esto no es anecdótico Esto no se enaltece Uno dice Qué bueno que el cabro El chilenos El hombre golea Y lo que sí Como decía El argumento que daban Es que volvió a su alegría Por el juego La alegría Importante del equipo Claro Le da confianza Yo encuentro que En el Inter Fíjate Sin ser chauvinista Yo creo que Efectivamente No se pesaron La calidad Porque cada vez Que Alexis entraba Minutos 60 65 70 Algo así Algo así Oye te dio vuelta partido En fin Ni eso resultó Para que se mantuviera En el Inter Así que en el fútbol francés Nuevamente gana El Olympique de Marsella Otro chileno Que en algún minuto Se pensó que iba a poder ser Una de las grandes estrellas Del fútbol chileno En el futuro Es Angelo Enrique Que se ha dado una vuelta Bien larga Y ahora está jugando En el fútbol de Polonia Y fíjate Mira De palomita Como nos gustaría Que hiciera esos goles La U Y de azul además Hace el primer gol El árbitro Alvar Penal Y quien convierte Ángelo Enrique De nuevo Qué gana De que La liga polaca Me hiciste Estás jugando En el fútbol polaco Exactamente Se ha dado una vuelta larga Estuvo en Italia No Estuvo en Inglaterra Nunca jugó Estuvo en Croacia Estuvo en Brasil Sí pero esto es como Muchos jugadores Que destacan Ligas como Bueno en Turquía Bastante competitiva Pero durante una liga En Chipre Y van porque Esto es el representante Que corta la cola El representante Que te coloca Te mueve Que paga Claro Bueno Vamos con La sección Propiamente tal Pues si la gente Se perdió Y quiere recordarlo Yo se lo recuerdo Para eso estoy Nuestra sección Que lleva por nombre El fútbol Y sus anécdotas Mira Se jugaba el noveno minuto De tiempo agregado Ya Harto Corner Y el arquero sube Es que si no ahí ¿Cuándo? No es que haya subido Al segundo piso Va hacia la Al área rival Y pepa Esto ocurrió En el fútbol mexicano El Santos Laguna Donde alguna vez jugó El gran Pony Ruiz Y otros más Y logró con esto Que su equipo No perdiera Pero no le llega directo a él Si va Mira Hay un Gana la segunda Segunda pelota Como se dice Segunda pelota En tu área Es gol Disculpe por Mirar para allá Que me confundí Ahí está el arquero Él la pide Pivoteo El riesgo de esto Es que si no Capiste el gol Se puede Es un contragolpe Seguro Yo diría que le Cabecea hacia atrás Un jugador rival Pero bueno Ya eso ya Muchos detalles Tenemos más Estamos contra el tiempo Está muy bueno esto Seguimos con La sección Las anécdotas En el deporte Rey Tremenda jugada De fútbol ¿Por qué? Pongan atención A la imagen Por favor Mira Saca el arquero El defensa Lo bota Golazo Esto es un golazo ¿Qué es lo que ocurre Con esto? Esto es una Coordinación De un equipo Esto se llama Coordinación ¿Pero qué es El Bernabéu? Mira No estaban entrenando Bien Así nomás Esto ocurre En el fútbol De barrio Quiero que pongan Atención La chilenita La chilenita Por favor Vamos Esto es un partido De barrio Nosotros llegamos A todos lados Fútbol profesional Fútbol de barrio Mira Mira Pero ¿Dónde? Mira 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 Paf Golazo Oye Hacerse un gol En esa área Perdóname Perdóname Escúchame Es más disparejo Que el pelo de lápiz Esa cancha Oye Pero no No solo eso Ya me estoy imaginando Esa cancha con lluvia No yo me estoy imaginando La espalda del 9 Después de caer No pero además El arquero Tiene ningún interés De tirarse Porque Se tira tal No pero además En tierra Se tira tal Pero bueno Tenemos de todo acá Fútbol profesional Fútbol italiano Francés Polaco ¿En qué categoría Era ese partido? Uf Pero así Ahí partieron Los grandes cracks Mira Se sacó a todos Se sacó al defensa Mira Bien Y no pudo convertir Se perdió El gol de manera insólita Se los pasó a todos Sí mira Incluido al árbitro Ese No es Que andaba con la camiseta Que colocó No se diga el árbitro Felipe ¿Sí? No no Pensé que era tú Pensé que era Una grabación casera No Ya habría convertido Mira Esto es La chilena que se mandó La tiró pa' afuera La tiró pa' afuera Mira Solo Mira Solo Esa típico Se trató de agrandar Quiso asegurar Dijo Oye estamos Sin arquero Aria chica Y la manda pa' afuera Oye estamos Con imágenes Ultra HD 4K Oye los monos Malos Esto Lo grabaron Con una cámara Perdona Nosotros no nos preocupamos Necesariamente De la imagen De lo que nos preocupamos Es del contenido Que es lo más importante Y para cerrar Como habría dicho El gran ¿Qué dijiste? Julito Martínez Dijiste un golpe noticioso Ah no sé si un golpe noticioso Heller compró la U de nuevo No 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 Eso sería una estupidez Digamos Porque de parte de él De gastar plata en la U Vale Claro No 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 Va a ser el estadio Bien ¿Qué pasó? Vamos Medio Inglés Medio de comunicación Publicó confesión De Bayron Castillo Que dicen que es más colombiano Que Shakira Ecuador Arriesga perderse el mundial Sport Mail Publicó un artículo Este lunes El medio británico Daily Mail A través de su sección deportiva Sport Mail Publicó una supuesta confesión Del jugador ecuatoriano Bayron Castillo Que había sido citado Hace algunos días En Ofea En la que reconoce Que su pasaporte es falso Que la federación ecuatoriana Lo sabía Y que nació en Colombia Música de Shakira Pancho De acuerdo a la publicación La federación de aquel país Hizo una investigación Relacionada con un certificado De nacimiento falso En medio del cual Castillo entregó su confesión Y que fue cubierta Por el organismo El artículo es bastante más largo ¿Dónde naciste? Si es que los papeles Están en regla Por ejemplo Mati Fernández Nació en Egertina Si pero él No es de padre Ni de madre colombiano Él es Él se hizo pasar por colombiano Y nunca se habría Por ecuatoriano Nunca se nació No Nació en Colombia Y nunca se nacionalizó ecuatoriano Porque tú te podrías Haber nacionalizado ecuatoriano Claro No Tus papeles Tienen que estar en regla Los del no Como No Aquí está la información Como dicen Los periodistas deportivos Noticia en desarrollo Pausa y volvemos El show Es presentado por Estas fiestas patrias Viaja con turbús Muy bien Estamos de regreso El talk show A partir de las 22 horas Este llamas está autorizado Para transmitir programas Para mayores de 18 años Es momento De Twitter y Meme Que usted está esperando Por supuesto Para cerrar el programa de hoy Pedro Fierro ¿Te imagináis Tener que compartir Camarín con Baradín? Baradín con firma Veracidad de carrete Constituyente En hotel de Concepción Claro Sabía que eran a fake news Que por qué inventan tantas cosas Y al final resultó gracioso Lo que pasa es que Lo que se dijo Es que Elisa Loncón Se había visto En la piscina desnuda Bañándose Claro Lo que pasa es que Como toda historia Puede tener un origen real Y termina siendo Agrandado Claro Claro Yo no sé cómo lo hacía Marty McFly Pero a mí Con una hora que me adelanten Ando todo perdido Sí, pasa Sí Ricardo Moreno Muy buenos días a todos Menos a los genios Que inventaron el Hashtag cambio de hora Chile debe ser El único país del mundo Que inicia el Hashtag horario de verano En invierno Es cierto Antes era El segundo sábado de octubre Me acuerdo Y el segundo sábado de marzo Marzo y octubre Ahora sabe Más breve Más corto Pero no sirve Uno Uno se adapta Yo estoy como con jet lag María Luisa Lavarca Dice Es triste amar Sin ser amado Pero más triste aún Es pagar el IVA Sin haber cobrado Es cierto Es colega ella Pero lista Lunes Oye que fue criticado El rey Carlos III Cuando hace el gesto Respectivo Sácame esto Sácame el tintero Sácame el tintero De mi escritorio Una cosa así No, y no lo pudo mover Él que estaba al lado Espero que alguien lo hiciera No Exacto Por salud mental A veces es mejor No saber nada Sí Es verdad Hay veces que hay que descansar A mí por ejemplo Me encantaría ser hincha de Everton Por ejemplo Y no saber de fútbol Pero sé tanto Me encantan las personas Que ante un problema Buscan la solución Y no el culpable Tomen La estamos llamando Porque su hijo Se porta muy mal En el colegio Pues en mi casa también Y yo no los llamo a ustedes Muy bien Muy buena respuesta Excelente Gracias por la sintonía Gracias Felipe Hemos iniciado una nueva semana De Talk Show Siempre Lunes a viernes En la pantalla de TV Más El horario de las 20, 30 horas Y a la medianoche Gracias por la buena onda Gracias por la sintonía Gracias Gracias Que estén bien Descansen Sigan en sintonía de TV Más Pásenlo bien Chao Ay mamá Podrías por tu cabezo